Gracias Ojalá que te vayas Ojalá que se salgan los sueños Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más malas Que te creen lo que podrían hacer Aunque mi amor era llagado de mi amor Nunca más volveré a molestarte Y hacerte perdido Y conozcas personas más malas Que te creen lo que podrían hacer Hasta dentro en el fondo de mi alma Y conozcas personas más malas 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 Que te creen lo que podrían hacer Ojalá que te vaya bonito